Los chicos La diva de la música internacional, Mónica Naranjo En la Academia Bicentenario En vivo y para toda América Mira el cielo Ves tu casa en una nube Y aún piensas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Huye, sube y muera El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y muera Monta en una estrella pero engancha de ella Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se durmió, se durmió Ute, sube y muera El amor coloca y transforma lo que toca Ute, sube y muera Monta en una estrella pero engancha de ella ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Sube y muera El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y muera Monta en una estrella, pero engancha de pareja Engancha de pareja Engancha de pareja